Comprate otra y si te tienes que dar la diferencia, pero con una que es avena, tiene las buenas, ya, te mereces invertir en una buena cama. Imagínate tantos lugares, tantas cosas, pues si vale la pena invertir en una cama. ¿Ya nunca vamos a ir al campo? ¿A la cancha? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿A la cancha?